Por mi sendero yo voy Por mi sendero yo vengo Llevándome mis pensares Conmigo de compañero Conmigo de compañero Que si la mala suerte Huele el brujo de la maya Que si la envidia de la muerte Por la persona que en mi canta Y yo que culpa tengo de mi sentimiento A mi alma la distraga Tengo en mi corazón Conmigo de compañero Conmigo de compañero Conmigo de compañero Que si el brillante lucero Huele el brujo de los soles Que si la lluvia del cielo O el viento que sopla y corre Y yo que culpa tengo de mi sentimiento A la vida se los cobre Huele el brujo de los soles Tengo en mi corazón Ese mañuelo Ese mañuelo Que se te quiero Que si la entrada del alma O el tren me queda la luna Que si el caso es el agua O el carro de la fortuna Y yo que culpa tengo Que mis sentimientos corran por olas de puma Tengo en mi corazón Hasta el payuelo Hasta el color de tu cuento te quiero Que si el caso es el agua ¡Gracias! ¡Gracias!